Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe Conocido como DJ Topo, ayer en su espacio vía de este año, el hizo un comentario donde supuestamente revela que el 75% de los artistas urbanos consumen droga. ¿Cómo? Bueno, sobre este tema, hermano Canela, te voy al aire, por favor. Sobre este tema, Laverne, como siempre, atención a las declaraciones de Laverne. Laverne, señores, tú sabes que nosotros estamos haciendo Laverne, más famosa la cuenta aquí. Sí, 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 de verdad, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir por aquí para ver si no se va a dar. No, laverne de uno está frío. Él dice lo siguiente, cuelga la imagen de DJ Topo, dice lo siguiente, wow, 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 guay, acabo de morir con el comentario de este marrano. Oye, descubriste el agua tibia, estoy añoñado con esa noticia que jamás ni nunca me había pasado por la mente, pero tampoco a ninguna de mis fieras. A la verdad, hermanito, que necesita cómo investigar más. Diz que el 75% guay, déjame nutrirte, ve, ve, tú estás refiriéndote a los artistas. ¿Y dónde dejas a los manejadores de esos artistas, los DJ urbanos, manejadores de páginas urbanas y todo el que gire en torno a eso? Es más, para ti, para no ir más lejos, tú mismo quizás no lo haces, porque la economía no te lo permite. Porque si no, guay. Ey, 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 laverne no tiene más. Señores, 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 según laverne, según laverne, todo el que está ligado en el urbano, consume droga. No es así. ¿Tú te das algo, Soso? ¿Tú te das algo? Hay pila de gente seria trabajando en esto. Venimos ahora con la Repuerta de la Verde. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me cayó, era una faja que te tenía la bolita. Tú no eres la tipa de ahorita. Tú no eres la tipa de ahorita. Me engañó, era una faja que te tenía la bolita. Tú no eres la tipa de ahorita.